1996, año de nuevos prodigios, la vuelta del terror slasher adolescente, bien podías disfrutar con el Metal Slug o aguantar hasta el amanecer con George Clooney y Quentin Tarantino, cambios, avances, giros comerciales, todo el mundo quería tener a un Elmo en su casa, Chicago Bulls volviendo a la gloria, Mario haciendo de las suyas y la película más taquillera hasta ese momento, Independence Day, efectos especiales extraterrestres y Will Smith, pérdidas que aún recordamos como el asesinato del rapero Tupac Shakur, comiendo palomitas con Dragonhead, avances, nuevos caminos, una plena historia, porque Serpiente Pliskin volvió, porque Mars Attacks triunfó, es hora de volver a viajar al pasado. Y si estáis listos, vamos allá. ¿Qué pasaría si te dijera que el jugador más grande en la historia de la NBA y uno de los atletas más dominantes de todos los tiempos protagonizó una película con el personaje de dibujos animados más icónico del mundo, Michael Jordan? Un retiro de las canchas que tan solo duró dos años, un fichaje de Warner Bros. Pictures para narrarnos una nueva historia de los Looney Tunes, un partido de baloncesto contra unos invasores extraterrestres. Seamos sensatos, hay poca gente que no conozca esta cinta de Joe Pitka, el enfrentamiento contra los Monsters, la avanzada animación y efectos especiales y un tono familiar. Simplemente ya son villanos de culto en el cine de animación, pero ¿cómo seguir explotando esta película que superó los 230 millones de dólares en recaudación? La respuesta, el videojuego oficial de la película Space Jam. ¿Cuántos nos emocionamos con aquel especial sonido? Y con Aclean Entertainment y Warner Bros. lo disfrutaríamos desde aquel mismo año para PlayStation, Sega Saturn y, ojo, cancelado para Nintendo 64 y Game Boy. La idea era recrear el clásico partido en el que se enfrentaban el Toon Squad y los Monsters. Desarrollado por Sculpt of Software, contaba con los controles básicos y gráficos en 2D. A diferencia de la película que se enfrentaba en 5 contra 5, aquí solamente era 3 contra 3, pudiendo elegir entre varios personajes de los Looney Tunes y, por supuesto, Michael Jordan. Así que desde octubre del 96, una nueva explotación del producto exitoso dio comienzo. Y era curioso porque el videojuego no solo acababa en el mítico partido, sino que también tenía varios minijuegos. Cada Looney Tunes o Monsters tenía sus propios atributos. Sin embargo, hubo muchísimas quejas de que Michael Jordan prácticamente era invencible en cualquier apartado, tanto defensivo como en ataque. Las ventas no fueron mal del todo, dando una nueva alegría a los Looney Tunes y, por supuesto, engordando la fama de la película. Pero hablemos de esos minijuegos. Entre los descansos de cada cuarto podíamos disfrutar de un shot out o un típico speed race. Pero uno que destacaba por su melancolía y haciendo referencia a una escena mítica de la película es la del pato Lucas buscando por la casa de Michael Partes de su uniforme, huyendo y escapando del perro Charles. Pero ojo, esto sería siempre antes del partido, podríamos decir de una especie de espera amenizada en el gran salón antes de la cena. Y hay que recordar que Space Jam es una de las películas con mayor secuencia de cameos en la historia del deporte. Pero bueno, básicamente y volviendo al videojuego, eso era todo. ¿Pero no has olvidado algo? ¿Qué? Tu moción secreta. Cierto, el minijuego de Bugs Bunny buscando botellas por el vestuario. Y siempre saldría al final del segundo cuarto. Y a ver, hablando claro, no era el videojuego del siglo, pero sí ayudaba muchísimo también a las ventas de Space Jam. Una producción por otra parte de 80 millones de dólares que contó también con actores de renombre como Bill Murray o la voz de Danny DeVito. La película recibió críticas mixtas por parte de los especialistas, pero eso sí, un bombazo en marketing en todos los sentidos. Una banda sonora de élite. Ese mismo año el número 23 de los Bulls ganaría otro trofeo de campeón. Juguetes, comida rápida, todo lo que queréis en publicidad para Space Jam. Y el videojuego, bueno, críticas bastante negativas, donde a pesar del uso de dibujos animados y personajes clásicos de la Warner, fallaba en todas las categorías. Y cómo cambian los tiempos, el avance de la tecnología, de nuevas gráficas, plataformas consolas. Donde 25 años después Space Jam vuelve más cargado que nunca con A New Legacy. Otra generación ahora con LeBron James, donde obviamente los años no pasan en balde y se verán siempre mejoras en los efectos especiales. Pero bueno, era el año 1996, había que disfrutar de cualquier juego que saliera para PlayStation. Aunque ojo, la revista oficial de esta puso al videojuego con un 3 sobre 10, estableciéndolo con una nota muy mala. Pero ya sabéis, familia de vandalera en los momentos de si hay película, hay videojuego de esta. Que era malo o bueno. En fin, había que hacer dinero. Videojuegos y cine, unidos por un mismo sueño. El de satisfacer lo que las películas no nos pueden dar con un mando y una consola. Good night, everyone. Seguimos escuchando vuestras peticiones, pero por ahora nos quedaremos un poquito más en 1996. Eso es todo, amigos.